Fíjate Fíjate Pe barcă tot el sol Figurate Chiar nu airesc mai un ombre S-a lăstratajet Sine-n barcă-i iarătă Vezi cum o bucură Încoace Că ce-ți voce Vezi cum o bucură Vezi cum o bucură En la plaza Doce o bucură Se lăstri Poincând V Stream Pucând Doce Pe star Chiar nu strawberry Real, vas a perder tu amor. Y curate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como ese cuerpo a pie. Nada te quedas ya, solo la realidad. Realidad de caminar igual, tú ya no eres hombre, pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te adivinca, para que no eres real, padre de tu amor. Y curate que has vuelto a ser el mismo, y nada te quedas con el día, a ver aquí en el alma, te verás caer, de sin figura, te verás caer. ¡Gracias!